El propósito de todas las charlas va a ser darle puntos para que usted ore, ¿ok? No es, yo aquí no vengo del gurú para darle así la gran sabiduría. Sí hay cosas de ahí de San Ignacio, pero es más que nada puntos para ir cada uno a llevar, a reflexionar en su propia vida, a ir revisando cosas. Y el Ignacio de lo que dice que está dando los ejercicios espirituales. Entonces, el propósito, como nuestra labor es dar, ofrecer, modo y orden. Como una forma de orar, diferentes modos de orar, y un orden a la oración, un orden al día, básicamente para permitir que hay un encuentro entre usted y Dios. Entonces, como un poco mi labor es decirle, mire, aquí está Dios, aquí está usted, agárrense la mano y platiquen. Aquí luego le voy a decir, mire, y ahora pueden platicar de esto, vaya. Y ahora este es otro tema, yo creo que de lo que yo hablo, seguramente hay que hablar de esto otro, vaya. Entonces de eso se trata, un poco el reflexionar un poco nuestra vida, a ver cómo está Dios ahí, y los momentos entre cada charla, pues es para hacer eso. Ya mucho de eso, pues lo que nos ayuda es estas hojitas, ahí todo está, muchas instrucciones, y lo leyendo va uno viendo, pues cómo ir avanzando. Y yo voy a hablar aquí de cómo sale. Yo soy el padre Pepe Ruiz, soy jesuita, soy jesuita de la provincia del sur, o este, sureste de Estados Unidos. Entonces, esa va desde Nuevo México hasta Florida, como la cuarta parte de Estados Unidos. Pero no soy, yo nací en Ciudad Juárez. Entonces a mí me tocó, como es una ciudad de frontera, pues siempre pasamos a ir de compras al paso, y ahí me tocó conocer a los jesuitas del otro lado, que mi papá iba a ver a un jesuita como director espiritual. Entonces yo ahí como que, con este jesuita como que yo me di cuenta ahí que, que era como diferente a los otros padres. Por un lado, pues un poco como yo, no trabajaba ese padre en parroquia. Y yo decía, esto qué raro, esto qué hace. Tenía un centro que ayudaba a los más necesitados, iba a dar retiros. Por ahí fue que comenzó ahí a observar, y pues con el tiempo hice mi discernimiento también con los maristas, que estaban ahí en Ciudad Juárez. Pero no, los jesuitos fue el último, lo que más me llamó. Y por aquí ando. Algo que yo veía mucho, y pues aquí se confirma, ¿no? Es que, pues mucha gente en Estados Unidos que habla español y que no hay suficientes sacerdotes, que atiendan en español, que atiendan la cultura. Entonces pues yo veía eso, y pues ha sido algo muy bonito andar por todos lados acá en Estados Unidos. Mi formación fue primero en Luisiana. Tuve dos años cuando llegó el huracán Katrina, y nos tocó ahí ayudar. Yo estaba de, recién he entrado en Jesuita, yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero ahí va para ir. Y luego me mandaron tres años a estudiar filosofía en San Luis, Missouri. Y luego estuve aquí más cerquita, en Houston, otros tres años. En medio de la formación nos ponen a enseñar a dar clases de preparatoria. Y ahí estuve enseñando en un high school, en una preparatoria. Y después de ahí me mandaron a Boston, Boston College. Y de ahí saqué como la maestría básica en divinidad. Y luego después saqué otra maestría en acompañamiento espiritual, como el que es esto muy jesuita, que es lo que hacemos así de acompañar en los retiros. Y luego ya pensé que había terminado, y me pidieron que hiciera otro misterio. Así que, como, ridículo. Y la tercera fue en espiritualidad ignaciana, que en realidad pues me encanta. Por todos esos dados, ah, yo se fue en España, que gracias a Dios ya me tocó algo en español. Y pues sí, algo que a mí, como que siempre pienso es, como que todo eso que aprendí, al final, lo que el aprendizaje es más grande, es que no hay nada de eso importante. Que lo importante en un retiro, pues es el encuentro con el Señor, que no se necesita mucho para lograr eso bien. Y que cae siempre, mi papel, pues es como quitarme, pero no estorbar. Es eso que dice a Ignacio, ¿no? Poner a la criatura con su Creador, es el propósito de los ejercicios espirituales. Entonces, pues, a eso es a lo que venimos, a estar con Dios. Estar con Dios es algo, en realidad, de lo más sencillo, y también de lo más difícil. Lo más sencillo, estamos hechos para eso, estamos hechos para Dios, Dios nos hizo. Se nos da natural, ya lo estamos haciendo, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, estamos conectados con Dios. Y a veces también se vuelve lo más difícil, porque nos hacemos bolas, porque nos batallamos, porque nos metemos en un proceso. Y pues un poco a lo que venimos aquí al retiro, es como a reconectar con eso bien básico, que es ser hijos, hijos de Dios, que están a lo más profundo de lo que somos. Y más que nada es como pulirlo, dejarlo que salga, ¿no? Eso es un poquito de mí. Hay algunas cosas que San Ignacio pone al comienzo de los ejercicios espirituales, que nos ayudan como a ir comenzando en este proceso de retiro, ir entrando en el silencio, ir entrando en este tiempo con el Señor. Entonces, algunas anotaciones que San Ignacio pone como para ponernos de acuerdo en qué estamos haciendo. Y lo primero es el nombre que San Ignacio le da a esto que estamos haciendo, que son ejercicios espirituales. A veces, yo creo que mucha gente lo ha oído mucho, como los ejercicios espirituales, y pierde la frescura que en su momento tenía. Esto es como decir, es un workout espiritual. O sea, son ejercicios como del cuerpo, es la analogía de hacer ejercicios del cuerpo, pero espirituales. Porque uno necesita moverse, y usted dice, no, yo, a descansar en la cama. Cinco años, le van a salir llagas, eso no es bueno. Uno cree que muy bueno es un problemón. Pero igual al alma, ¿no? Si digo, no, yo no necesito, rayos, soy muy santo. Y un poco, pues, el cuerpo necesita moverse para estar saludable. Toma esfuerzo. Le hace mucho bien a uno, y eso es de lo mejor, ir a una caminada. Pero ahora me topé un video de TikTok, de una muchacha que todo lo que hace son videos de cuánto podía ir a caminar. Y decía, otra vez, ahí voy a mi mugre caminando para mi mugre salud mental. Pero siempre de la altura, no hay un pajarito, sí está bonito. Dice, pues, le hizo bien, ¿no? Y entonces, pues, también esto tiene muchas analogías. Va a haber un elemento de lo que vamos a hacer que requiere un poco de esfuerzo. Es como decir, pues, si abro el TikTok, porque la luz y los sonidos y las historias como que me mete en algo que es como que me pierdo y la dopamina se me da y como que no necesito hacer nada, ¿verdad? Al rato ya me lastimó el dedo de tanto que le diría. Pero, pues, eso es como una forma muy fácil, muy común, ahora en día, como de distraernos. Y entonces, ¿de qué me estoy distrayendo? A veces son de cosas incómodas que traigo en la vida, a veces son de cosas difíciles, a veces son de conflictos que traigo no resueltos, a veces nada más es de que está difícil ser humano, integrar lo que estoy viviendo. Y entonces acá venimos a poner eso a un lado y a ponernos en contacto con nuestra vida interior. ¿Qué ha estado pasando ahí dentro? ¿De qué es a lo que a veces le huyo por irme al TikTok? Y ahora hablamos del TikTok, pero esto pasa siempre. Yo estaba viendo un video viejísimo de gente hablando de esto, de cómo la distracción con la música. ¡Uy, uno prende! Y con los audífonos, ¿no? Y los viejísimos de los ochentos. Otra forma de... Siempre ha habido formas de distraerse. Hablando con mil gente, después me distraer con mil cosas. Y también siempre ha habido una necesidad del ser humano de revisar como, ¿qué me está pasando interiormente? ¿Cómo hago sentido de todo esto que de repente se mueve para aquí luego para allá? Eso es a lo que venimos. Y eso toma a veces esfuerzo. A veces como que es más cómodo distraerme. Pero es igual que el cuerpo, puedo decir, pues es más cómodo acostarme. Pero en realidad, si me quedo mucho tiempo hasta allá, no, ni lo disfruto. Es un poco aquí también, si toma esfuerzo, se puede hablar de esfuerzo, pero también se puede hablar de que es lo mejor que nos puede pasar, que nos hace mucho bien y que va a ser algo muy bonito si lo logramos. Entonces, el ejercicio espiritual. Y luego hay diferentes formas de ejercitarnos. Uno puede caminar, a la persona le gusta ir al trote, a otros correr, a otros que las pesas, a otros que el pilates, a otros que yo. Entonces, cada quien tiene diferentes formas de hacer ejercicio. Igual, pues hay diferentes formas de oración. Entonces, acá vamos a ver diferentes métodos, estructuras de oración, como diferentes formas que cada quien va a ver. Pues esta forma me gustó y a lo mejor me la llevo para orar así, fuera de retiro. Entonces, es como, bienvenidos al gimnasio. Yo soy ese entrenador. Aprendas de los ejercicios para que se los lleve y los pueda hacer solo. Por eso que seguiremos, ya hablamos de eso. Vamos a tener la charla y luego momentos de reflexión, de pensar, de orar, de conectarnos con Dios, de ver cómo Dios se conecta con nosotros. Yo creo que algo importante ahora que comenzamos es, San Ignacio dice, pone el corazón. Lo que dice San Ignacio es, entrar en esto, en estos días, con ánimo y generosidad. Son dos palabritas que San Ignacio usa. Podríamos decir, es como, hay que meterle el corazón a lo que vamos a estar haciendo. Y cuando hacemos eso, como cuando le metemos el corazón a las cosas, pues como que le sacamos más provecho. Yo veía, yo cuando di clases allá en Houston, pues era una escuela de hombres principalmente, pero en el último año se mezclaba con la escuela de mujeres de ala. Entonces era el encuentro ahí de los sexos. Y las hormonas andan ahí por todos lados. Y entonces pasaba mucho que yo veía a una niña o un niño decir algo así como que, ¡Ay, lo holiste! Y yo, me tocó un ruso tan suave. Y yo digo, pues, qué raro porque se la pasan ahí caminando todo el día, los olores no dejan de pasar por ahí. Y no huele tan placentero. Y se la pasan ahí rozándose, que van de cuarto a la otra, se la pasan todo el día. ¿Qué noto especial con este muchachito? ¿Qué noto especial con esa muchachita? Pues no son nada más los sentidos, porque los sentidos están ahí normal. Pero como que los sentidos y toda la experiencia humana, cuando le metemos como el corazón, ánimo, generosidad, como que notamos más. ¡Ah, mira qué rico huele! ¡Ah, mira! ¡Mira la piel tan suave! Pues, ¿cómo lo está viendo? Pues con los ojos del corazón. Y claro, pues, como que se expande todo. Requiere como un nivel de atención especial. Y eso, pues, es como la invitación, ¿no? A entrar en esto con ánimo y generosidad. Bienvenido. ¿Qué dice San Ignacio? Que, ¿cuál es el proceso de los ejercicios espirituales? Dice, quitar de nosotros cualquier apego desordenado. Entonces, primero, como quitarnos de las cosas que nos quitan nuestra libertad. Las cosas que nos desordenan, las cosas que no nos ayudan. Crecer en libertad. Quitar apegos desordenados. Segundo, ¿para qué? Pues para buscar, y no nada más buscar, buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, son como dos movimientos muy importantes que en cada retiro están pasando de diferente manera, ¿no? Pues, primero, quitamos de nosotros esas cosas que no nos dejan avanzar. Y no nomás por buscar una perfección o algo, ¿no? Pues para poder avanzar, seguir al Señor, en poder ver qué me está llamando en mi familia, en mi trabajo, con mis hijos, con todas mis relaciones, ¿no? Entonces, pues eso es como el proceso principal de los ejercicios espirituales, es eso. Un poco descubrir nuestra libertad y que hay cosas que hay que liberar, soltar, para escuchar en la voluntad del Señor. Y por último, San Ignacio habla del presupuesto, que San Ignacio lo pone así, dice, Se presupone, que todo buen cristiano ha de tratar de salvar la proposición del prójimo. Vamos a pensar eso. Todo buen cristiano debería tratar, al menos, de interpretar lo que el otro dice de buena forma. Tratar de salvar la proposición del otro. Yo creo que eso, si lo aplicáramos en nuestras relaciones, sería tremendo. Porque mucho de lo que pasa hoy en día, con todo esto de la polarización, con todo esto que ha pasado en los medios, la política, la relación del todo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que, si yo ya pienso que el otro es del otro lado, ya ando viendo cómo le busco lo que anda mal. Y no pasa, bueno, tus amistades a veces, hay gente que ya la puso en una categoría, y ya nomás ando viendo cómo pillar lo malo que es esta persona, ¿no? Y si le buscan lo encuentra, piensa mal y acertarás. ¿Por qué cree que muchas relaciones rotas por todos lados? Pues lo que propone San Ignacio es tratar de buscar de salvar la proposición del otro. Se lo digo para las relaciones en general, también este retiro, pues como propuesta. Ahora, claro, que siempre va a haber una cosa que digo, pero esto no es salvable. Esto que dices, no tiene ni idea, o sea, no hay forma de interpretarlo bien, ¿no? No se trata de no vivir la realidad. Cuando no lo puedo salvar la proposición, hay que intentar. Pero ya que no pude, el segundo paso de esa relación. Entonces, ¿qué sigue? Hacer preguntas. En vez de asumir lo peor, hago preguntas, a ver, explique, que le explique cómo lo entiendes. Porque a lo mejor en el explicar, nos damos cuenta que yo te interpreté mal, que tú querías decir otra cosa, que a lo mejor yo entendí algo mal, ¿no? Y ahora, si al preguntar, me doy cuenta que está mal la persona. Entonces, tercer paso, final, corríjalo, corríjala con amor. Ay, cómo nos haría bien vivir así, ¿no? ¿Quién no quisiera que así lo tratara? Ojalá y cuando dije algo, me lo malinterpretaron, ojalá me hubieran preguntado, ¿no? Poquita curiosidad. Pues es una forma de vivir que además nos dejaría muy felices. Entonces, como para nuestras relaciones, para este retiro también. Y como promesa de nosotros que vamos a estar acompañando hacia todos ustedes. Y aquí voy a tocar un tema. Solo un modo de introducción. Vamos a entrar a una profundidad más adelante. Para irnos como adentrando en ya temas de retiro. Pero antes de eso le hablo de la oración que vamos a tener. Entonces, entre hoy en la noche y mañana en la mañana antes de la reunión. Si puede, esta es una oración muy sencilla, cortita. Que se puede hacer en 15 minutos. Y vamos para comenzar. Tiene cinco pasos. Muy sencillos. Y cada uno de esos pasos puede ser que duren cinco o tres minutos. Y son instrucciones muy básicas que nos van a ayudar más adelante a cómo adentrarme en el silencio para poder orar. Entonces, yo por ejemplo lo que me doy cuenta es, mucha gente anda buscando la oración. Pero no tiene un buen proceso para entrar en oración. Como que creen que, lo natural es como, pues, se me debe dar. Uno piensa, se me debería dar. Pero pues como hay tantas cosas en la vida que uno dice, pues, se me debería dar. Pero como que tengo que aprender a hablar mejor. Se me debería dar, pero como, hay que aprender a cocinar. Igual que esto. Aquí hay unas recomendaciones que ayudan mucho. Un poco como revisar mi respiración. Un poco conectarme con mi cuerpo. No somos nomás espíritu, tenemos cuerpo. Entonces, darme el espacio. Dejarme que eso me calme un poco. Y luego, entrar en otra cosa y otra cosa. Esto me va a ir guiando. Es un ejercicio que puede durar 15 minutos. Y una versión de esto, la podemos ir haciendo más adelante, como vamos a ir hablando de eso, en lo que avanzamos. Es algo a lo que se puede regresar en cualquier momento, después del retiro. Es una forma muy frágil. Y acaba con un salmo. Y cada tiempo ir viendo cómo le hablan. Me gustaría comenzar hablando de algo con lo que a San Ignacio le gustaba comenzar. No sé, decir, tú. Luis Caro hablaba de esto en Alicia en el País de las Maravillas. Que es un cuento de una niña que entra como en su mundo así de fantasía. Y al principio es como que, ay, qué bonito, qué bien perderse en la fantasía. Y al rato, pues un poco se trata de cómo salgo de aquí. Y como un poco muy simbólico de lo que nos pasa en la vida, ¿no? Que cómo maduro en mi vida, cómo crezco, cómo desarrollo, quién soy. Pues un poco para salir de esas cosas de niñez, hay que salir de otras. Y algo que en ese proceso, pues a veces hay como encrucijadas de la vida. Estamos siempre como un poco en ella, donde nos podemos sentir medio perdidos, ¿no? Nada más en el avanzar por la vida. Es el momento, en esa novela, que está la que dio otra de Walt Disney, donde ya está ella cansada de las formas de vivir anteriores, de las formas infantiles de vivir la vida. Y ya se quiere salir, problema que no sabe cómo. Y llega un espacio donde hay muchas emociones. Por aquí, por allá, por allá, ahora, por allá. Y ella como que, pues en la desesperación suelta a llorar. Y el gato este se le aparece, gato sorriente. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Y él le dice, pues porque quiero salir de aquí. Y el gato le dice, ajá, pues eso depende a dónde quieres ir. Y él le dice, no importa, yo solamente quiero salir de aquí. Y él lo que le responde es, ah, pues si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva a ir. No te lo he agarrado. Porque, pues lo que, como va sintiendo ella es precisamente que ya me fui yendo por donde me lleva la vida y no me está llevando a buen lugar. Entonces, como que necesito más dirección. Y eso es un poco lo que nos venimos cuestionando, pues siempre estamos en retiro, ¿no? Hacia dónde vamos. Y que nomás agarrarnos a caminarnos siempre es la mejor decisión. Y algo que San Ignacio nos ayuda a preguntarnos es como tres preguntas importantes en nuestro caminar así de vida. Primero, pues cuál es el fin, cuál es el fin de mi vida, dónde voy. Segundo, cuáles son los medios. Y tercero, cuál es la dificultad para lograr. ¿Cuál es el fin? Pues por una persona que está aquí en un retiro, que creemos en Dios. Pues yo creo que el fin se nos clarifica cuando lo pensamos así. Tomamos la visión más amplia. Y es como que pues fuimos quedados para Dios y vamos a estar con Dios por siempre. Y como que el fin es estar con Dios. San Ignacio nos da tres actitudes. Alabanza, reverenciar, alabar, reverenciar y servir. Otra cosa que dice el Catecismo de la Iglesia es amarlo, servirlo, conocernos. Pero por ahora, después vamos a entrar más a eso. Pero por ahora, pues podemos quedarnos con eso. ¿Cuál es el fin? Un poco Dios. Está en relación con Dios, en el amor. Y eso implica, pues, estar en relación con mis hermanos también en el amor. Y por ahí va como el fin de la vida. Tiene que ver con la alabanza, la reverencia, el servicio también. Es la alabanza. Reconocer los dones de Dios en mi vida. Con los demás es reconocer la bondad en los demás. Eso nos da un sentido de vivir. O sea, ¿qué significa vivir en el amor? Se necesita tres actitudes. Alabanza, reverencia y servicio. ¿Pero la alabanza qué es hacia Dios? Pues reconocer lo bueno. Es una forma de vivir en el amor. Es reconocer lo bueno en los demás. Eso nos pone como un lazo. De mira, te veo, salgo de mí mismo, te reconozco. Es lo bueno, ¿no? Entonces, reconocer lo bueno en los demás y en Dios. Alabanza. Que siempre, que cae siempre también, cuando tenemos una relación de alabanza con alguien, tenemos una apertura a una amistad gratuita. Cuando yo veo lo bueno en los demás, como que se me antoja pasar tiempo con ellos. Cuando veo lo bueno en ti, quiere decir que vale la pena estar contigo. Entonces, la alabanza es eso. Que siempre, cuando viene el conflicto en la vida, cuando viene el estrés en la vida, cuando viene la ansiedad, es de las primeras cosas que se van por la borda. Ya no puedo ver lo bueno en nada. Pero si hay gente buena, sí, pero a mí todos me tratan de la cosa. Que me hace un... Que me ahogo, que me ahogo en el mazo de agua. ¿Por qué? Porque algo me está bloqueando. No estoy logrando vivir en el amor. Entonces, el primero, la alabanza es de las primeras cosas que se van por la borda. Segundo, la reverencia. La reverencia hacia Dios. ¿Qué es? Pues reconocer que Dios es más grande y que Dios no lo puedo controlar. No lo puedo poner en mis cajitas. Entonces, cuando hablamos de reverencia hacia Dios, cae siempre, Señor, tus planes, tu grandeza, me sobrepasan. O sea, que Dios es más grande que mis ideas de Dios. Siempre tenemos que estar un poco abiertos a que mi idea de Dios siempre va a estar más limitada de lo que es. Entonces, un poco de eso veníamos, se refiero a entender mejor un poco a esto que es, que siempre se nos va a escapar, pero se vale, conocerlo mejor se puede, sí. Pero luego, ¿qué significan las relaciones? La reverencia. Pues también que el otro, mi amigo, mi pareja, mi jefe, mi fulano, fulana, se me escapa también. Que no te voy a entender, que no te puedo poner en mis cajitas. Con Dios, pues siempre Dios es más grande. Con el otro es nada más el reconocer y aceptar la diferencia. Que no te puedo hacer más como yo soy. El no tratarte porque nada más me va a hacer infeliz. A ti, amigo. La reverencia hacia el otro es un poco respetar, pues que no sé bien qué estás pensando. Yo lo veo mucho como sacerdote. Me toca ver a los noviecitos que están a punto de caser. Y casi siempre lo que dicen es, cuando les pregunto, bueno, ¿ustedes se entienden, se comunican? Uy, padre, uf. Le leo los pensamientos casi. Ella mueve el dedo y yo sé que necesita agua. Y se pelea, no, jamás, porque como nos entendemos también, peligro. Ahí es la fuente de todos los problemas. ¿Cree que él entiende? Malo. Y luego cuando me toca celebrar ya bodas de 50 años, hoy uno lo contrae. Ya los 50, ya me di cuenta que nunca lo voy a entender. Pero es lo que quiero. Pero no sé. Pues lo creo mucho. Ya, yo sé, yo creí que lo conocía cuando lo que hacen, pero cambió y cambió y sí cambió. Entonces ya, ya entiendo que no lo voy a entender. Qué bueno, darte cuenta. Y ya se respeta. Ya sé que no va a ser como yo. Ya sé que no lo puedo controlar. Ya le dije tres, trescientas mil veces que hiciera tal cosa. Ya no lo va a hacer. Ya, ya me hipórense, qué bueno. Pero de ahí, pues la reverencia. Entonces la alabanza, la reverencia y el servicio, que no hay que decir mucho. Que es algo, otra cosa que nos saca de los otros vivos, que nos permite ver a los demás. Entonces, ¿cuál es el fin de la vida? Pues vivir en el amor y esas son tres actitudes básicas. ¿Cuáles son los medios? Todo en nuestra vida. Si tengo una vida larga, vida corta, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, pues todos estos son elementos de mi vida. Y una gran situación que nos pasa seguido, todas las áreas de mi vida son cosas buenas. Todo el dinero, la salud, la enfermedad, luego la salud. Y bueno, cuando yo hago cualquiera de esas, el centro, se me deshace todo. Cuando el centro es la alabanza, la reverencia, el servicio al prójimo, a los demás, a Dios, todo se ordena. Cuando pongo una de estas aquí, que me respeten, es el nuevo centro de mi vida, el dinero. Se le van a venir abajo a todos los demás. Se le va a venir con eso a la familia, se le va a venir con esos dineros, se le va a venir con eso. La salud es buena, padre. Yo le voy a hacer el centro de mi vida, el fin último. Pues parece buena, hágalo y vean qué pasa. Se le viene abajo a la familia, se le viene abajo a la vida. Dicen que los triatlones son los que más demandan entrenamiento. Y se puede lograr un buen entrenamiento de triatlón, pero coincidentemente es lo más demandante que hay físicamente. Y el índice de divorcio es más alto ahí. Porque se vuelve como un fin en sí mismo, ¿no? Y que todo lo más se empieza a deshacer. Hay muchas cosas en mi vida, que a veces yo ando buscando, y un poco venimos al retiro a ver, ¿cuáles ando poniendo muy en el centro? Hay cosas de repente como que no puedo soltar, cosas muy, muy importantes. O sea, tengo que ver, porque si se volvió centro, ya estoy confundiendo el fin y los medios. Si el fin se volvió a hacer dinero, cuidado. Ese no es fin, no tiene las cosas para hacer fin, y vas a destruir todo lo demás. Confundimos los fines y los medios. ¿Qué hago? Después le digo a Dios, Señor, Tú ayúdame a conseguir dinero. Ya lo traigo de medio a Dios. Señor, ayúdame a que me respeten. Aquí está gente, ¿cómo? Ya salgo de medio a Dios, ¿verdad? Ya ando y que me siga Dios a mí. Ya le voy a decir ya yo cómo hacer las cosas, ¿verdad? ¿Se arregló? Entonces un poco venimos al retiro, a revisar qué cosas he puesto en el centro, ¿no? Y ver si traigo el fin último, claro, que sea Dios, alabanza, la reverencia, el servicio, la forma de relacionarme a los demás y a Dios. ¿Y cuál es la dificultad? Pues la dificultad precisamente es que confundimos los fines y los medios y no que no somos libres. pero es que yo tenía el sueño desde que era joven tener mucho dinero, retirarme a los cuarenta. Pues bueno, a lo mejor un fin, pues si de verdad no tengo la facilidad de soltarlo y de aclararme cuál es el fin último verdadero, pues se me empieza a deshacer todo y ni eso logro. O sea, ni eso le llamo indiferencia, pero es como ser libre. Como lograr ser un poquito más indiferente a soltar o agarrar algo dependiendo si me está ayudando o no. Hay cosas con las que no puedo ser indiferente. Esto no necesito, si no esto no puedo sobrevivir, si no esto no puedo ser feliz. Si no esto, eso hay que notar. Si hago algo así, que siempre es que detrás hay algo que estoy agarrando con demasiada fuerza y hay una falta de libertad. No viene uno a retiro para decirle pues todo lo que le daba seguridad ya no, a sufrir. No, no. Dios quiere la vida plena. Lo más que hay otra forma, ¿no? Hay otras formas de tener la vida plena si la vamos a dar meta. Entonces, la indiferencia es otra forma de hablar con libertad. Mi relación con el dinero, con libertad. ¿Lo puedo usar? ¿Lo puedo usar? Mi relación con mi salud, con libertad. ¿Lo puedo usar? ¿Una vida larga o una vida corta? Pero es que yo quiero enseguida a Dios con todo eso, bueno. Pero cuando uno lo logra, como poner más en perspectiva, darme cuenta, ah, pero no es el fin, pues habrá otra forma de vivir la vida. A lo mejor hay otra forma de vivir la vida sin esto y poder ser feliz. Entonces vamos a hablar más adelante un poco más. Algo así para ir masticando, para ir comenzando a pensar en ello, irnos enfocando en el retiro. Y pues tenemos esta la ferita para comenzar. Puede ser hoy por la noche o mañana por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!